Hola, yo soy Bulma, estoy acá en el local de Magma Pro. Estoy con mi marido, con Vegeta. Bulma, ya te dije que yo no quiero saber nada con que me filmen y esas cosas. Ay, Vegeta, no seas mala onda, pero estamos acá, mirá que lindas remeras. Las remeras son hermosas, pero sabes que no me gustan a mí, a mí me gusta la ropa de entrenamiento. Es más, tendría que ponerme a entrenar ahora en vez de perder el tiempo aquí con estos insectos. Bueno, mi nombre es Mariana, hago cosplay, soy Bulma, él es mi amigo. Yo soy Santiago, también hago cosplay. No soy tan enojón como Vegeta. Más o menos. Más o menos, sí, más o menos. Soy de Luis Guillón. Yo soy de Merlo. Estamos en puntas opuestas. Sí, estamos acá en la Tattoo Show y bueno, venimos a ver el local de Magma Pro, que tiene unas remeras excelentes, unas gorras re lindas. Bueno, yo elegí el personaje de Bulma, pues un anime que siempre me gustó, especialmente me gusta mucho Vegeta. Pero bueno, soy mujer y me identifico un poco más con Bulma. Su carácter. Yo por el parecido. Físico, insectos. Y porque me sale la voz, por supuesto. Es verdad, es por eso. Sí, sí, sí. Aparte de que es un personaje... También tiene el carácter de Vegeta. No tanto, pero bueno, es un personaje muy bueno. Dragon Ball sigue, yo lo miro desde chico. Lo miramos desde chicos. Sí, lo miramos desde chicos. Nos sorprende que sigan evolucionando los personajes, así que... Aparte, estos personajes es como que nos dan para hacer varias cosas, son muy versátiles. Entonces podemos usarlos desde el tema gracioso como el tema serio, bien a lo que es el anime. Tal cual, nos divertimos bastante, es un hobby para ambos, me parece. Sí, nosotros tenemos nuestras vidas. Claro. Trabajamos, somos docentes. Nos divertimos mucho. Bueno, nos divertimos, es un hobby. Somos muy serios. Somos muy serios, sí. Sí, por supuesto. Por supuesto, sí, sí. Bueno, en cuanto a la producción, por lo general yo la ropa me la hago, compramos las pelucas y las vamos transformando, tratando de adecuarla bien al personaje. Y el resto, bueno, es maquillaje, lentes de contacto. Yo no tengo ojos celestes. Sí, lo mío, esta peluca es de papel, con pelo de peluca arriba, la saqué de internet. Está el molde en internet. Me costó siete intentos hacer esta peluca, así que es mi gallina, los huevos de oro, porque es el único maquillaje que tengo. Después, bueno, la ropa es un top que mandé a hacer y demás. ¿Cómo se llama eso? Body. Body, eso, top no body. Claro. También mandé a hacer las botas, así que está el cosplayer que hace las cosas, el cosplayer que puede comprar. Es un arte bastante libre y que reúne lo que uno guste, hacer la voz, jugar. Hay algunos que son más serios, algunos que usan mucha armadura. A mí no me gusta usar armadura. Estos cosplay, por ejemplo, son muy sencillos, son bastante fáciles y nos llevan tanto trabajo de hacer. Pero hay otros cosplay que por ahí son armaduras y sí ya lleva un trabajo. Y, bueno, tiempo, plata, como todo. Y como esto es un hobby, plata todo de nosotros. Sabandijas, los despide el príncipe de los Saiyajin. ¡Entrenen mucho y háganse más fuertes como ella! ¡Chao! 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 ¡Chao!